... ... ... ... ... ... ... este es el primer domingo de este libro de la Casa de Salvador... ... ... ... También, que como ya pensamos en este tiempo de declaración a celebrar aquel acontecimiento que nos manda a la historia de la iglesia, el nacimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es la que debería guiar la vida de todo hombre y mujer, que no solamente se dice cristiano, sino católico. Debería guiar la que no es su culpa humana, no es su culpa humana, no es su culpa humana, para que le digan que esa verdad no es su culpa de si y si ya no sea humana. Todos nosotros sabemos que nos acompañan en el nacimiento, en el momento en que somos o fuimos enfrentados para ser humana. Nos acompañan a nuestra humanidad, a nuestro ser humano, a los seres. Y en muchas comunidades es ese ser persona que nos impide, muchas cosas, en el caminoso de nuestro preenal de este mundo. Por ejemplo, reconocer los doctores, o reconocer nuestras palabras, o reconocer nuestras palabras, o reconocer nuestras palabras. Cuando afiamos, cuando afiamos, cuando nos equivocamos, es verdad que muchas veces, no sabemos usar las palabras, como que vamos perdiendo de nuevo con la vergüenza ante los odores y motivaciones personales. Porque empezamos a justificar, porque empezamos a justificar, o justificar paz. Y ante lo mejor de sentir la equivocación, tendremos una revelación humana que es echarle la culpa al otro, el otro tiene la culpa. Por culpa de él, cometiera el dolor, el otro tiene la culpa. Y cuantas veces se da la dificultad, cuando a sus hijos obtenemos esta ayuda. Y esto que hoy hemos escuchado en la Palabra de Dios, a través de el libro de profeta, que es ahí hasta que él reclama, y que es ahí hasta que él reclama, y ha llamado el libro de profeta, y que es de las razones de la iglesia. Y decidimos, para no peleosarse, pero si para tener la suficiente identidad de reconocer errores de infierno. Queridos, quisiera mucho Cristo en el transnumir de nuestra vida, en el transnumir de nuestra peregrinación en este mundo, que se cae en el bien y en todo y con el Señor, que nos ahorrará mucho por él, muchas dificultades que a veces vuelven, muchas dificultades que a veces se mantienen por mucho tiempo, en la familia, en los fríos, en la ciudad, en la ciudad o en el mundo. Sin embargo, el Señor, que es lo más simple y misericordioso, cada uno laudá y la oportunidad de poder prepararnos a un acontecimiento, de poder despojar de los que nos ayudan a vivir como hijos de Dios y también de Dios. Por eso, el Evangelio que se llama el arco de su pueblo, nos dice, por eso es libre de nada, no saben cuándo me traes. Es el Evangelio que es una persona que se va de viaje y deja su posesión con mucha confianza a un ministro, a un santo. Y esa es la que tiene que pedirle. Cuéntas cuando el dueño tiene que irnos a su sociedad, pues Dios nos ha conseguido la vida a cada uno de nosotros. Lo más valioso y lo más precioso, lo más agradable que puede haber salido de la mano de Dios, es precisamente la vida, y nos la ha prometido a cada uno de nosotros. Por eso, cuando Dios nos dio un peso para vivir a este mundo, nos dio los rumores necesarios para que les acudieramos, no para no gastar aquel problema, no para despreocuparnos, sino para preocuparnos de verdad y que esa preocupación se ha perdido de un testimonio de verdad pública. Y este tipo de crédito es un llamado a Dios. Que ese Dios significado que nosotros tenemos y esperamos, nos conceda la verdad, la fortaleza y la valentía para no desanimarnos a pesar de la paga, de la certificación y de los errores que podamos cometer. Que confiemos en él y discutimos siempre que nuestra fortaleza y digno de a él, que conceda la gracia, reserva y intenta prepararnos una nueva vida. Y de esa manera, prepararnos. Y de esa manera, estar en forma humana y con el Señor lo dedicado. Y este tiempo también, que nos sumamos en este momento, el llamado de la gracia. Pidámosle a ese Dios que nos llama, que nos acompaña a nuestra familia, que nos consiga fortalecer la valentía. Para no respetar el camino de la valentía. Pero no es el que nos espera. Y que todos nosotros, de lado de la promesa, como hombres en sus hijos de fe, nos encontramos juntos. Para dar gracias a ese Dios, ese tiempo de estar. Este tipo de camino, de verdad no es sólo que haga promesa, sino que haga promesas, y también el pecado que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén